¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! ¡Soy G.Prieto y estamos en una nueva noticia! Atentos todos porque Player 2, el corto sobre Xbox que ha revolucionado Internet. Player 2 es el nombre de un corto sobre Xbox que ha revolucionado la red. La verdad es que no ha dejado a nadie indiferente este corto, ¿no? Ha sido realizado por John Quickstrom, quien ha logrado revolucionar Internet gracias a su emotivo mensaje. Y en cuanto lo veáis, lo comprenderéis perfectamente por qué lo digo. Pero la verdad es que es impresionante, ¿no? Como explica el autor al principio del corto, la idea de Player 2 surgió de un comentario que un usuario realizó en un vídeo de YouTube preguntando si los videojuegos podrían ser una experiencia espiritual. De esta manera, Quickstrom ha querido plasmar que gracias a los videojuegos se puede vivir experiencias realmente emotivas que pueden significar mucho más que puro entretenimiento, ¿no? Sinceramente, mirar el vídeo resulta un corto muy bonito, sinceramente. Y ha revolucionado Internet. Y la verdad es que vale la pena mirarlo. Gracias a todos por estar ahí. Like y favoritos y nos vemos en la siguiente. ¡Chao!